Parte 3 de Martinoli y Luis García y yo no sé vosotros, pero yo creo que esto ya lo habéis convertido en una pedazo de serie del canal Así que si queréis que continúe, machacad el botón de likes como si lo hubiese mañana y que echen fuego las suscripciones de los dos canales a full Y por cierto, en mi último vídeo de mi canal hemos probado dulces japoneses y es una maravilla de vídeos, no podéis perderos Dulces japoneses raros, porque es que hay cosas asquerosas que solo de recordarlo ya me provocan arcadas Solo digo que Aarón termine con arcadas Es que hay bolsas de gamba, es asqueroso Y hay galletas con algas, por ejemplo Asqueroso Y tengo muchísimas ganas de reaccionar al vídeo que toca hoy porque es la narración que dio la vuelta al mundo de Martinoli Que quedamos a mediarla otra vez, sin duda alguna, una de los vídeos que más nos habéis pedido de largo Así que bueno, vamos a darle ya porque tengo un hype brutal La narración de Martinoli que dio la vuelta al mundo, Costa Rica vs México Lo dejamos prácticamente empezar, yo creo que hasta el minuto 1 o 2 Pero bueno, vamos a empezar porque es que la ocasión se lo merece Que ya ni me acuerdo Es que yo tampoco me acuerdo de vivir, pero fue algo de chicharito que fue la hostia Vamos a verlo Vale, era una clasificación para el Mundial Venía el movimiento de Brian Ruiz, la vuelta completa que mete el ruso Yeltsin Tejeda Acá viene el pelotazo largo Atención con Paco Memos, se amarra Paco Memos Por donde pasa la pelota comenzamos a sufrir como una madre Ochoa cabral, no es que este es un buen momento, eh Estaba siendo muy criticado, ahí era la hostia A usted, a usted de campo siempre como 5 años antes le digo, estos son y luego ustedes son cuando vienen de bajada Juli Peña viene primero, viene primero. Atención, atención, atención. Agarrar el cerrado, agarrar, agarar, agarrar ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué en Inglaterra habla hasta inglés? ¿Por qué aquí no se hace eso? ¿Por qué, doctor? Sí, pues ahora está de nuevo la Liga de Santander en Chintarindos. En Sevilla ya tope. Aquí lo dejamos, tío. Aquí lo dejamos. A la voz van 0-0, minuto 20 ya casi. Este es para primero de primaria. Atención que llega Campbell, llega Campbell. Se ha chichado. Pero es lo pasivo de esto. Sí, sí, sí. Qué bueno Campbell, qué bueno que ve. Porque así dice, igual voy al United. Así, si se define, voy al United. Si lo hace el 14 que juega ya en Wembley, pues yo a final de cuentas voy para aquellos de algo. No, no, no. ¿Qué es esto, doctor? No tengo de paciencia. Ahora abre la UNED. Se tardan un poquito. Rafa Márquez ordena desde el fondo. Madre mía, Rafa Márquez. Bien, otra vez Oribe Peralta. En punta quedó Hernández. Cambian con Aquino. A ver, Aquino, 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 a ver, Aquino. Mete la pelota. Gol, 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 gol. Le tapan la pelota desde el fondo. Otra vez México. Vamos a ver qué es lo que hace Chaco. Centro, segundo. Busta y la tiene Gelo. Lo valioso es que el equipo mexicano no recibe Andes y encuentra sus mejores momentos. La ha bajado a Bolaños. Rebote entonces para el ruso. Y toca primero Ruiz. Abre la cancha para Gamboa. Pegado por la banda el más adelantado. Se supone que tiene que estar en punta Campbell. No es lo suyo la retención. La pelota pasa dentro del área. Atención, Bolaños. No, señoras y señores, no, señoras y señores. La ha reventado a Ochoa. Ahora mismo fuera del Mundial México, eh. No sabemos cómo queda. No tengo ni idea, eh. Madre mía, después de lo que ha fallado antes Chayito, que se ha metido por fuera de juego, tío. Yo quiero pensar que remonta a México, eh. Porque se nos está mereciendo. Ahora ha hecho un golazo espectacular. Ha hecho un golazo, eh. Ha hecho un golazo espectacular. A favor de Bolaños. Este movimiento que le hace a la Jun es increíble, Ruiz. Si bien es cierto, la Jun hace lo adecuado. La Jun tiene que hacerse. Esa falla, esa falla va a quedar de por vida. A ver, minuto 27. El Mundial Hernández, tú eres el máximo culpable. ¿Qué quieres que te lo diga? No se puede fallar un gol primario. A Chicharito. No se puede fallar cuando busca ser mejor goleador que Borgetti. A ver, ahora sí, ahora sí. Llega el empate. No, gol. Que ya ha superado a Borgetti, eh. De hecho, creo, si no recuerdo mal. Dice, cuando busca ser el más jugador de Borgetti. Qué golazo, eh. Pero otra vez le había fallado a Chicharito, eh. Me da a mí que va a ser un vídeo dedicado a meterse con Chicharito, eh. Lo que ha costado goleador. Y de milagro que no se veía afuera. Ha votado para ir cerca de la línea. El Bruxelles de la patria, el nuevo padre del país. Oribe. Oribe Peralta. Oribe. Te amo más que nunca. Tú tendrías que jugar en el Milan, en el Barcelona, en la Juve. Tienes que jugar con España, Oribe, pero no, por suerte, cuando has conocido. Nosotros, México está empatando, doctor. Oribe nos está sacando las papas. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno. Que deberías jugar con España, dime. O el Barça, o el Madrid, o donde sea. Otra vez Chicharito. Otra vez. Panamá le gana a Estados Unidos, uno a cero. Y Honduras lo hace, dos por uno. A Jamaica. Llega Campbell. Viene Campbell. Trata de... Fue con Campbell, tío. ¿Qué bueno. ¿Qué bueno. Todos, todas, aguadas, todos llegando a la retrasada. Ruiz, 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 Ruiz. Bueno, está fallando México, pero también están fallando. Sí, pero las claras son de México. Merche y Charito, la cantidad de la primera, por ejemplo. Ya la segunda parte. Después abre la cantidad de Chabé. ¡Oh! ¡Oh! México fuera. Y por cierto, Ochoa, la deja rematar en el área pequeña. ¡Al borde del knockout! No tengo ni idea de verdad cómo han quedado. No tengo ni idea, macho. ¡Ay, qué cabrón! Es que no ha dejado rematar a Ochoa en el área pequeño. Nunca puede. Un mortero nunca debe. Ahí no le están diciendo nada de Ochoa. Nunca puede dejar rematar a un tío dentro del área pequeño, tío. No sabe perfectamente que Gamboa va a ganar en la última zona. El centro es perfecto. Sí, el centro está bien, pero es de Ochoa. ¿Qué es Ochoa? No llega. Remata de trámite y ahora sí a modificar. Pero cómo no dejan en el área pequeño, por favor. Espero que me metan un sopajo en la lunga y empiezo a modificar. ¿Quién es Giovanni lo santo, no? Y se viene Giovanni, no lo entiendo. Giovanni bajo circunstancias favorables no ha podido. Ahora Giovanni bajo circunstancias complejas. Bueno, además Estados Unidos va 1-1. No sé si afecta o no. ¡Combles América, doctor! ¡Combles América! ¡Estados Unidos le empata a Panamá gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Ay, no, mi tío Sam! ¡Obama! ¡Obama! ¡Eres el... ¡Eres como Oribe! ¡Eres mi Oribe, Obama! ¡O sea, que ahí no está médico dentro! ¡Por ese gol! ¡Eres, eres mi Oribe, que habla inglés! ¡Eres lo máximo! ¡Combles América, doctor! ¡Dígalo, por favor! Y México también, porque el que lo hace es Michael Orozco, que juega en nuestro país. ¡Bien! ¡Thank you, thank you! ¡Estamos en el Mundial por Estados Unidos! Ahora mismo sí, ahora mismo sí. ¡No, no, 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 doctor! ¡Ay, ay, al palo! ¡O sea, Keylor Navas, tío! ¡Raúl Jiménez, qué grande! ¿Qué paradón de Navas, eh? ¡Qué pena que ya no hace nada! Creo que le ha parado Navas. ¡No, no! ¡Minus Val, Minus Val! A ver qué dice. ¡Qué jugada monumental al Monco, Costa Rica! ¡A lo que hizo mí! ¡Va, en este lado va ahí, tío! ¡Para con Mora, yo creo que es tan temblar, tío! ¡Ahora ahí la cuerda flora, amigo! ¡Sí, Hernández! ¡El gol que fallaste no te lo vas a olvidar nunca! ¡Y yo menos te la voy a recordar hasta que te retires, Hernández! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Podrás meter mil goles! ¡Esta no te la voy a perdonar nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡La quiere empujar para con Evo Pide en penal! ¡No se marca nada! ¡Desde el fondo revienta la pelota Ochoa! ¡Él está haciendo la depresión, tío! ¡Sí! ¡La pide ante México! ¡Ne está jugando Costa Rica! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora ya no quiere tanto Obama! ¡Claro, es que algo tiene que ser épico aquí! ¡Nos estamos yendo del Mundial! ¡Nos quedan cinco minutos, eh! ¡Cinco! ¡México fuera del Mundial! ¡Nos estamos yendo del Mundial! ¡Les están informando a la banca del equipo mexicano! ¡O que me he dejado unido! ¡También puede ser que me he dejado unido! ¡No, no, 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 no! ¡Dependemos de los Santos! ¡Dependemos de un milagro, de otra chilena! ¡Nos vamos del Mundial! ¡Esto no lo puedo creer! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla que estamos cocinando hace diez partidos! ¡Pero seguimos creyendo! ¡Perdández, no te la perdono! ¡Podrán meter mil goles, pero esa no! ¡Pero seguimos creyéndonos verdaderamente invencibles! ¡En qué estamos pensando! ¡En qué momento nos perdimos en el camino! ¡Aquí tiene que aparecer otro milagro! ¡Ese milagro que nos cegó y que maquilló! ¡Qué joven tío, Keylor, ahí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Es para insultarlos a todos, doctor! ¡Minuto noventa y un, noventa y tres! ¡La casi mil! Espérate que puede meter Estados Unidos ¡Esa jugada cuando el partido en diez, quince minutos iba a ser acerifo y Hernández! ¡No la olvidará nunca más! ¡Otra vez con Chechadito! ¡Jamás en toda su vida! ¡El gol más... ¡Oh! El gol más fácil de la historia ¡El gol más fácil que tenía México! ¡No lo pudo clavar! ¡Ataca Panamá, recupera a Estados Unidos! ¡Viene Castillo y el Nereza! ¡Ya con la doble partida, claro! ¡Nego ya el partido muerto! ¡Me está matando Keylor! ¡Le va a pegar Keylor nada! ¡Señora y señores! ¡Momento dramático! ¡Walter López, el de Guatemala! ¡Le pide velocidad al equipo de Costa Rica! ¡Largo pelotazo para Sabonío! Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha ¡Atención con el centro, Estados Unidos, gol! ¡Gol de Estados Unidos, chaval! A ver qué dicen, a ver qué dicen ¡Gol! ¿Están dentro ahora o no? ¡Ahora mismo están dentro, México! ¡Están dentro, México! ¡We love you! ¡We love you! ¡Never! ¡Ah! ¡God bless América, doctor! ¡Estados Unidos, nos mete la reclasificación! ¡Estamos Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes, los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ajá! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no nos meten a la copa! ¡Ustedes no nos dejan vivos! ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos! ¡Ese es un fracaso! ¡Más allá! ¡Ese es un fracaso! ¡Más allá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me hizo dentro, chaval! ¡Estados Unidos con varios suplentes! ¡Ojo! ¡Con muchísimos suplentes! ¡Fue allá! ¡Fue digno! ¡Vuelve a manifestarnos otra vez! ¡Quién es Estados Unidos! ¡Otra vez Estados Unidos! ¡Este deporte y lo del equipo mexicano realmente! ¡¿Qué ha venido otro?! ¡Horroroso! ¡Terrible! ¡Fracaso! ¡Sí! ¡¿Qué ha venido otro?! ¡Ese es la reclasificación! ¡Ay! ¡Ese es Estados Unidos! ¡Para que nos sigamos criticando! ¡Para que digamos! ¡Ese es Estados Unidos ya nos rebasó a señor Luz! ¡Ese es Estados Unidos es más que nosotros en fútbol! ¡Ese es Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes! ¡Y de dejarlos vivos! ¡Ojalá que Bucetich se ponga en los pantalones o ponga su renuncia hoy! ¡Están fracasando también como técnico! ¡No está funcionando como entrenador de la selección! ¡Hay que tener alguien con pantalones como a los europeos! ¡Se le está yendo la pinta! ¡No existen los europeos en esta selección y en este momento, doctor! ¡Y no existen! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡En Panamá, México va contra Nueva Zelanda! ¡Arrastrando, insistir, las piernas, la división! ¡Dignidad, no! ¡Todo! ¡A final de cuentas, se arrastra como pocas veces! ¡Se acaba ya México! ¡De que estará en el repechaje! ¡Tendrá otra oportunidad de manifestar el asunto! ¡No tenía ni idea como era que tal! ¡Estoy nerviosito! ¡El equipo nacional! ¡Otra vez una oscura versión! ¡Una triste versión! ¡Es que ha jugado fatal por lo que es México! ¡Es que este partido tendría que haberle ganado a México, tío! ¡Han tenido que depender de Estados Unidos! ¡Han jugado con todos los reciertos! ¡Han jugado con la banda! ¡Y tendremos un par de partidos! ¡Uno en casa! ¡Otro en aquellos lares! ¡Para ver si esta malaria la podemos romper! ¡Es una verdadera vergüenza! ¡De todos los futbolistas! ¡Todos los involucrados! ¡Todos los dirigentes! ¡Así de descuentas estamos! ¡Se despide Pinto! ¡De Bucetich! ¡Ya que agradecerle a Pinto y a Costa Rica! ¡Así se juegan estos partidos! ¡No importa si es el odiado rival! ¡Así se juegan los partidos eliminatorios! ¡Y México nunca lo entendió! ¡México no tiene cuatro futbolistas! ¡Es que Estados Unidos y México se llevan a matar! ¡Y aún así Estados Unidos sin jugarse nada! ¡Ha ganado y es lo que ha hecho a México clasificarse! ¡Pero a ver! ¡Ha ganado porque ha querido ganar! ¡Claro! Para que nos demos cuenta lo que es el futbol Que eternos rivales como Estados Unidos y México Estados Unidos jugando ahí A ganar el partido con reservas Con todo Podía haberse tomado más de relax Vamos a perder Me asuda tal Pero a ver Han ganado porque querían ganar Querían ganar Pero por qué querían ganar Pero no van a perder aposta para... Pero te dejas de esforzar menos Tal Ahí demuestra que es un buen equipo Que lo que importa es ganar Ser el mejor y punto ¡Claro! No cualquiera hace eso Te lo digo en serio Así que ya Estados Unidos ahí Yo creo que ganó un pedacito de corazón De todos los mexicanos ahí Luego habrán tenido sus más y sus menos A lo largo del fútbol Imagino porque Al fin y al cabo son fronteras Es un clásico en ese sentido De hecho la final de la Copa de Oro Fue entre México y Estados Unidos Y ganó México 1-0 Que la reaccioné con mi padre Y bueno Me ha parecido un abuso O sea Yo me he quedado callado Porque quería escuchar Totalmente lo que decían Martín Juan y Luis García Que eso es la gracia yo creo Y si hablamos Pues se metía entre medias Pero yo me he quedado flipado De verdad A mí lo que me gusta Que no lo he visto En los comentarios Estas de aquí de España A lo mejor si lo hacen Pero yo no lo he visto Bueno no lo he escuchado Es que cuando El rival no mete Como que lo celebran y tal Y les dicen Te quiero mucho No sé que Sabes lo que te digo Y en plan broma En vez de decir Uy y tal Sabes más Si aquí son como más cómicos En España quizás Es más profesional Es lo que quiere decir Mel Son más objetivos Y quieren que gane el fútbol Que gane el mejor y tal Obviamente Si estás jugando España Mel En la final del mundial Por ejemplo El gol de Iniesta Todos llorando Acabamos todos llorando Obviamente Pero si es verdad Que son más profesionales En el sentido de que Aplauden las jugadas buenas Del equipo rival Hay de todo Pero por ejemplo Cuando no mete el rival Dicen Uy menos mal Y ya está Pero no se ponen Ay te quiero mucho Aquí le dan más comedia La verdad es que Le hace más entretenido Yo he visto muchos partidos De la Liga MX Que el partido No era gran cosa Pero gracias a los comentarios Cambiaba totalmente Y Martinoli me encanta De hecho Martinoli Es el mejor De largo Luis García también Mola Hace un buen equipo Pero como Martinoli Yo no creo De ninguno Y literalmente El comentarista Que a mí Más me llena O sea No es porque sea De verdad Mexicano No sé No sé por qué Pero yo he escuchado A Manolo Lama Que por ejemplo Me encanta Que es lo que iba Al Inter España Pero es que Martinoli es un show Es que es un showman Es un showman Es un showman Un comentarista showman Y eso es lo que mola Tío Que aunque el partido Este mermado Martinoli te le va a alegrar Así que nada chicos Espero que os haya gustado A nosotros nos ha flipado Un montón No nos esperábamos nada No sabíamos Con la que dar el partido No sabíamos nada Y ya sabéis Cuántos likes Para la cuarta parte Men ¿Cuántos pedimos La otra vez? 15.000 Pues 20.000 Hay 18.000 Así que bueno Si pedimos 20.000 Tenéis que llegar a 20.000 Una cuarta parte Y ponedlo en los comentarios Que vídeo queréis que reaccionemos O si nos la jugamos A lo que sea 20.000 Y que os suscribáis a mi canal Y a dejar Bueno bueno Obviamente Además si se suscriben Pues van a estar al tanto De si hay una cuarta parte Y próximos vídeos Así que ya sabéis Brutal Brutal La narración Que dio la vuelta al mundo Brutal Martinoli El partido yo creo que Marcó un antes y un después En Chicharito Lo digo de verdad Porque Chicharito Yo creo que Ahí era más querido y tal Pero después de eso Como le crucificaron Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Viva México cabrones Chicharito